Como sabréis, es las primeras elecciones de SGAI que se celebran simultáneamente en varias sedes territoriales, todas las sedes que tienen más de un 3% de lo que es las recaudaciones de los autores. Eso significa que simultáneamente ahora se han abierto los colegios electorales en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en Bilbao y en Santiago de Compostela. Y por ahora todo ha sido con normalidad, ha habido las pequeñas cosas, por ejemplo, aquí hemos tardado un poco más porque había una vocal atrapada en un embotellamiento de tráfico debido a la lluvia y se ha retrasado un poco, pero bueno, empieza todo el proceso electoral simultáneo, a la vez más descentralizado y bueno, con esta participación de mucho mayor de 21.000 socios en vez de los 8.000 socios habitualmente. Todo ha sido dentro de la, digamos, esta nueva etapa de SGAI, de todos los cambios y dentro de la normalidad habitual de unas elecciones. ¿Se está notando mucha más participación que en otras elecciones? Hombre, ahora es prematuro todavía hacer una valoración de la participación. Sí que hemos notado, también tenemos datos concretos, pero sí que hemos notado que ha aumentado mucho el voto por correo. Entonces nos parece que eso ya es un indicio de que, evidentemente, pues sí, el socio ha reaccionado a la oferta que le hacíamos de mayor participación y está respondiendo. ¿Cuál es el porcentaje más importante del voto por correo? No tenemos datos todavía, así un poco por lo que estamos recibiendo, a grosso modo, yo diría que el doble o incluso más del doble de voto por correo, probablemente. Sí, sí, de lo habitual que se daban elecciones aquí. ¿En cuanto al voto presencial también? Bueno, el voto presencial se acaban de abrir los colegios, entonces, claro, se verá al final del día. Al final del día, evidentemente, tendremos los datos. Entonces, supongo que a lo largo del día ya empezaremos a tener indicios, indicadores de la participación, por simple comparación, y luego ya datos concretos o definitivos al cierre de los colegios. Sabino, ¿ha habido algunos candidatos que han presentado un escrito denunciando irregularidades en la forma de elegir a los interventores en el sorteo? Bueno, ahora, claro, todos, digamos, el proceso, pensar que hemos pasado de 8.000 posibles votantes a 21.000. Hemos introducido 11 cambios en el sistema electoral, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que a veces, claro, todo es nuevo, probablemente a lo mejor hayan fallos, pero en cualquier caso, bueno, lo que hemos también dispuesto es un sistema de reclamaciones posibles para todos los socios, iguales para todos. Entonces, claro, probablemente, pues también hay alguna protesta o alguna queja sin importancia concreta. Y, sobre todo, pues entendemos que algunas veces algunos socios, con todos estos cambios, estos 11 cambios, a lo mejor no comprenden o no entienden bien al sistema. Pero, bueno, hemos arbitrado sus sistemas de reclamación y, sobre todo, que sean iguales para todos. ¿Y esa creación de que no ha sido presencial el sorteo de los interventores y que no se había contado con ellos? Bueno, en principio, lo que se, como ahora, claro, habíamos, se ha aumentado de pensar que habían 173 candidatos. O sea, eso podía ser una complicación enorme de cara a que todos actuaran como interventores. Entonces, lo que hicimos fue, pues, nombrar según las candidaturas oficiales, las más, las asociaciones o agrupaciones de candidatos que han salido en la prensa, para ofrecerles las posibilidades y, aparte, luego intentar que entre ellos pactaran, de alguna manera, todo el resto de candidatos, la presentación de interventores. Y, al final, lo que se pactó fue un sistema por sorteo que pareció lo más, directamente, más neutro. Supongo que sí, siempre habrá alguna protesta de alguien que no es tan conforme, pero, en principio, estamos ya, lo que decía, poniendo a disposición cualquier tipo de reclamación al respecto de todo el proceso, pero que sea igual para todos. Y, luego, sobre todo, que haya, de alguna manera, que sea alguien externo que marque, como la comisión electoral, la limpieza de todo ese proceso, sea la justicia o no de esas quejas aisladas que puedan haber. ¿Quiénes forman las mesas electorales en las distintas sedes? En las distintas sedes, pues, hay el mismo mecanismo. Hay unas mesas electorales con, digamos, que son con su comisión, que es la que controla las mesas, y, luego, aparte, la presencia de interventores, según todo este pacto que se ha hecho entre ellos. Sabino, ¿crees que estamos ante unas elecciones en las Gae, no sé si calificarlas para su historia, históricas, precisamente? Si se da esto un punto, y aparte, un punto final, ¿qué va a ser? Hombre, a mí no me gustan las grandes frases de estas, pero, bueno, hombre, evidentemente hay un cambio, hay un cambio clarísimo. Entonces, yo creo que, más que histórico, o sea, ahora aquí sí que es el momento, el punto de partida, o el momento de salida para todo ese cambio, para toda esa renovación. Que, simplemente, es una cosa muy sencilla. Es hacer lo que se hace en todos los lados, lo que se está haciendo en Europa, en Estados Unidos, las entidades de gestión colectiva, y, simplemente, aumentar la transparencia, la democratización, y que sea un mecanismo, una herramienta, mucho más neutra. ¿Crees que quedará una Gae, entonces, más democrática? Yo creo que, evidentemente, ya simplemente con los cambios, tal como están planteadas estas elecciones, en un aumento de la democracia, de la participación, de la transparencia, evidente, ¿no? Luego, que la nueva Junta Directiva, que salga de estas elecciones, siga o no esa dirección, o ese camino que hemos marcado estos diez meses, pensar, simplemente, como estábamos hace diez meses, cuando aterricé yo aquí, evidentemente, en estos nueve meses se ha avanzado muchísimo. Acordaros cómo estábamos, con la dirección imputada, en aquel momento detenida, creo que se ha avanzado muchísimo, y, ahora, lo que toca ver es que las nuevas Juntas Directivas, si asumen este desafío que hemos propuesto nosotros estos nueve meses, y si quieren seguir en esa dirección. Pero, vamos, a mí me da la sensación de que sí, porque veo en toda la profesión, esto es como una idea bastante consensuada por la profesión, de que ha de caminar en esa dirección. ¿Y por dónde debería empezar ese cambio de la Junta Directiva? Bueno, evidentemente, por ejemplo, los cambios que hicimos nosotros, que propusimos nosotros, que en realidad los decidió la Comisión Electoral, que consensuamos entre todos, van clarísimamente a unas reglas electorales más democráticas, más transparentes, creo que es ahondar en ese proceso, o sea, racionalizarlo más, nosotros lo hicimos un poco obligados por esa situación que nos encontramos. Yo creo que eso hay que afinarlo todavía más a ese mecanismo, que todavía sea aún más justo, las cosas que detectemos en estas elecciones, las pequeñas cosas que sirvan para mejorarlo, y luego yo creo que una reorganización un poco también en ese sentido más técnica, menos personalista, menos dependiendo de ideas personales o de proyectos, de visiones de futuro, y que sea simplemente como algo más técnico, más sin rostro, más consensuado por la profesión, y al fin y al cabo, una entidad de gestión colectiva es identificar, por un lado, los legítimos derechos que los autores nos corresponden por la labor que hemos hecho años y por nuestras canciones, y repartirlos con las herramientas informáticas que hoy en día nos permiten que sea más exacto y más justo. ¿Qué es esa personalización, la perjudicado a la sociedad? Yo creo que la personalización siempre perjudica en cualquier tipo de entidades de este tipo.